Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén pasando bien la cuarentena en familia y a cuidarse. Vamos a ver qué actividad tenemos que realizar en la carpeta. Nosotros, por ejemplo, aquí está todo detallado. Vamos a implementar primero una carátula. Con los datos de ustedes. El nombre, el apellido, el grado, el turno, la asignatura informática. Y profesor, ¿quién les habla? Sergio Brandal. Bien, después, una vez que ya hicimos la carátula, vamos a buscar en internet información sobre la computadora. Para luego responder las siguientes preguntas. ¿Qué es una computadora? Y luego, ¿para qué sirve? El punto número 4, bueno, todo eso, obviamente la respuesta la vamos a copiar en la carpeta. Y el paso número 5 y último, una vez que ya tengamos el ejercicio elaborado, le vamos a sacar una foto y la vamos a enviar a la seña o al grupo que corresponde. Bueno, espero verlos pronto. Le mando un beso grande y nos vemos en la vuelta. Chau, chau.